Señoras y señores, caminando y observando, he apreciado que se repiten ciertos patrones. Y es que el jirafo se junta con la jirafa, el pesimista con el pesimito, el que le gusta el bebercio con otro que le gusta el bebercio, y sobre todo que los carabineros se juntan con la buena gente. Así que si sois de los míos, pasad a vuestra casa. ¡Bienvenidos a Carabinas y Visores! Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos carabineros a vuestra humilde morada. Chicos, os traigo la segunda parte de la liquidación de stock de Cometa. Tenemos hoy los modelos Fusion. Para todo el que diga la Fusion, ya sabemos que hicimos un vídeo que se llama El secreto de la precisión, pues de aquí las tenéis un poquito o un muchito más económicas que lo que realmente cuestan. Son carabinas de exposición, que han estado en feria, o que tienen, por ejemplo, estas carabinas están nuevas, se dan con su garantía, se dan con su documentación. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que son carabinas que no están, vamos, que son expuestas o que han pegado 10 kilos, para que os hagáis la idea, en algún tipo de exposición. Son carabinas que han estado, pues bueno, ya habéis las cajas un poquito rodando, pero son carabinas nuevas, ¿vale? Ante todo, la velocidad por delante. Y os vamos a traer, voy a dejar estas por aquí, el modelo Fusion, tanto la versión en madera como en gas, en la versión de polímero. Bueno, pues este es un vídeo bastante cortito, simplemente para ir ampliando la liquidación que vamos a hacer, por cierto, van a ser, creo que cuatro capítulos, ¿vale? Así que el que hicimos anteriormente, en esta hora ya tienen que estar todas liquidadas, las seis carabinas se han vendido, muchísimas gracias por la acogida, porque además, casi todos habéis sido carabineros nuevos que no os conocía. Así que, un placer, ya iremos hablando para el tema de las entregas, pero ya están todas reservadas, ¿vale? Bueno chicos, pues vamos a dejar esta caja por aquí. Se trataría de la Galaxy, de la Cometa Fusión Galaxy. Un arma de 24 julios, con presión por muelle, que además, si a alguno os interesa, porque las tres variantes que vamos a sacar, todas vienen con presión de muelle, si os interesa, como en el vídeo que hicimos del secreto de la precisión, montarle vosotros el muelle de 18 de julio, os lo recalamos, ¿vale? O sea, que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues ya sabéis que se trata de esta carabina que es alucinante, un cañón amartillado en frío, con unas características técnicas muy resolutivas, ya que viene con un gatillo de alta precisión y de emulación, ¿vale? La culata Galaxy, polímero de alta resistencia, una carabina que no nos va a dar ningún tipo de problema, fiabilidad, con raíl de 11 milímetros, con freno para instalar el visor, por cierto, nosotros tenemos las monturas correctas para instalarlo, con, viene con un aire stripper, para hacerla aún más precisa si cabe, cañón amatible, por supuesto, báscula metálica, en fin, estamos hablando de una carabina que, ¿qué os voy a contar sobre ella, no? Bueno, pues esta carabina que está en catálogo, sobre 295 euros, precios 2024, 229, chicos, 229, una carabina que es de estreno, porque fijaros que no tiene ningún tipo de marca, simplemente habrá estado expuesta en la feria, y poco más, así que, si esta es la vuestra, pues lo dejaré puesto en el primer comentario, carabina Galaxy 4,5, bueno, pues una unidad, esto es real, ¿vale?, conforme se vayan vendiendo, me vayan reservando, siempre quiero, dentro de una tolerancia de tiempo, a las 3 de la mañana, no me voy a poner a modificarlo, pero que lo sepáis que va a estar en el primer comentario, pues esto, ¿vale?, si la veis disponible, oye, que edifle a la reserva, que posiblemente la tengáis. Bueno, chicos, pues esta sería la Fusion, por cierto, os la voy a pesar para compararla con la de madera, y que lo veáis, así será todo mucho más sencillo. Esta carabina nos arroja un peso de 3,100 kg, estamos hablando de un arma de mucho acero, y de mucha calidad, ¿vale?, por supuesto, viene con el seguro automático, cuando quebramos el cañón, se nos va a desplazar esta pieza hacia atrás, y tan sencillo como eso, cantonera engomada, una carabina sencilla, pero que guarda el secreto de la precisión, os lo garantizo, y si la queréis probar a la 16 de julio, ya os digo que vais a flipar. Esta carabina, por cierto, como he dicho, muelle 24 de julio, ¿vale?, calibre 4,5, solamente hay una unidad de 4,5, la que muestro en el vídeo, ni más ni menos, no hay más, esto es un vídeo de ofertas de liquidación de la feria Ibercasa, ¿vale?, de las muestras de exposición, carabina que mide 116 centímetros, nada más y nada menos, chicos, bueno, pues, esta se va a quedar por aquí, ¿vale?, voy a sacar la fusión que tengo por aquí, hay dos culatas diferentes, ¿vale?, posiblemente una, ¿vale?, esta culata, viene, es la misma carabina, pero viene con una culata que creo que es de la, ya tengo dudas, ¿vale?, porque me hago un poquito de lío, pero esta carabina, posiblemente, tenga pinta de ser de la Fenix 400, pero bueno, la culata es la misma, la carabina sigue siendo la misma, la fusión, ¿vale?, y esta carabina, lo mismo, es 4.5, ya estáis viendo, que es una carabina preciosa, cañón amartillado en frío, una garantía de éxito, el seguro automático, carnet de 11 milímetros, cartonera engomada, culata de haya preciosa, no tiene ningún defecto estético, ¿vale?, simplemente que lo sepáis, es una carabina que está impecable, y que, báscula metálica, viene con la grasa, lógicamente, aguardada, y robustez, precisión, y una carabina que se está llevando a los campos de tiro para competición, porque es una auténtica locura, la agrupación escasa, ¿vale?, aparte de las flechas, también tiene que ser el indio, muy importante, bueno, pues esta carabina, que ronda los 319 euros, precio venta al público, 2024, se os va a poner a 249, esta unidad, ¿vale?, 249, vamos a pesarla, para que veáis más o menos, aproximadamente, cómo en relación con la carabina de polímero, anda el peso, 2 kilos, 3 kilos, 400, ¿vale?, estamos hablando de un arma robusta, muy equilibrada, porque la sensación, la verdad que es muy equilibrada, el gatillo una pasada, eso sí os lo digo, es una auténtica maravilla, 3, 400, una carabina pesada, pero equilibrada, la sensación, de disparo, es muy buena, bueno, te voy a comentar, si esta carabina, se ha puesto de moda, y se está poniendo de moda, en toda Europa, o sea que, poco más os puedo decir, si las pruebas están ya, no, está, quizás en alguno, la estáis descubriendo ahora, pero una carabina que lleva descubriendo mucho tiempo, y sobre todo en el mercado europeo, bueno, pues, terminamos la liquidación, con otra fusión, que nos caen los papelitos, por cierto, los manuales son bastante, son pequeños, pero concretos, donde nos vais a ver todo muy claro, sobre el tema de la regulación de gatillo, y algunos pequeños detalles más, bueno, pues, esta anterior, vamos a poner, por ejemplo, culata, redondeada, ¿vale?, para separarla, y esta, culata grabada, ¿vale?, pondremos, cometa fusion, 4,5, culata grabada, y redondeada, para que sepáis diferenciarla, una de la otra, o esta, bueno, yo creo que con eso es suficiente, ¿vale?, bueno chicos, pues, esta ya veis, que viene con, con los dos picados, tanto en la parte inferior, como en la superior, lo mismo, viene con su aire stripper, cañón abatible, bácula totalmente metálica, calibre 4,5, ¿vale?, no tiene ningún defecto estético, la carabina está impecable, ¿vale?, cometa, esta sigue siendo de muelle, 24 pulos, con el cañón de 11, y, el mismo sistema de gatillo, un gatillo de dos tiempos, regulable, que va a hacer las delicias, del tirador más exigente, por cierto, tiradores muy buenos, y amigos de, de aquí, de la, de la Almería, la tienen, y la satisfacción, es muy buena, ¿vale?, así que chicos, eh, si queréis tener un arma diferente, y un arma con una garantía técnica, muy exigente, pues aquí la tenéis, no conozco, conozco carabinas precisas, pero más que esta, no, puede ser igual, así que, esta carabina, que también la tenéis en precio mental público, con dos mil veinticuatro, sobre el trescientos diecinueve euros, pues la vamos a dar, a doscientos cuarenta y nueve, ¿vale?, la que viene con la culata, grabada, recordadlo, porque en el primer comentario, os lo pondré, para que sepáis, exactamente, eh, la culata, por la que vais, a reservar, o la que vais a comprar, en el primer comentario, la tendréis, todo actualizado, lo, lo más rápido que pueda, recordad, que todas las carabinas son, en cuatro, y repito, dos precios, la Galaxy, en fibra, doscientos veintinueve, la de la culata redondeada, la fusión, la tenéis, en, doscientos cuarenta y nueve, y la del canto, un poquito más, eh, puntiagudo, y con el grabado, doscientos cuarenta y nueve, ya veis, que os estáis ahorrando, un dinerito, muy interesante, carabinas nuevas, que os la doy con su documentación, ¿vale?, y sus toalos de garantías premium gratuitas, como acostumbramos en la empresa, así que, ¿por qué no tener, una maravilla de estas, no?, si no la habéis podido tener, porque considerabais, que a lo mejor tiene un precio, oye, que se os escapaba un poquito, o estabais ahorrando, pues fijaros que ha llegado, vuestra oportunidad, así que en el primer comentario fijado, y cualquier duda, hablarme, siempre trataréis conmigo, con Juan, de nueve de la mañana, a trece treinta, del mediodía, ahí es donde yo, me vacio con vosotros, o intento ayudar, todo lo posible, para que solucionéis, todas vuestras dudas, normalmente por la tarde, no podemos atender, y os explico, estamos formando un equipo, donde hay que estar pendiente, para que salga todo bien, y vosotros recibáis los productos, al día siguiente, a la perfección, eso es nuestro interés, ¿vale?, entonces, tengo que estar pendiente, y hay que estar ayudando a los compañeros, preparando, todo el tema de paquetería, ¿vale?, entonces, por eso, por la tarde, voy a coger el teléfono, para que no sigáis insistiendo, para que veáis que hay alguien detrás, ¿vale?, solo para emergencia, entonces, si me llamáis, y es para temas asesoramientos, os pediré por favor, que por la mañana me llaméis, y hablemos, tan sencillo como comunicarse, ¿vale?, si en algún momento, no estés contento con algo, me volví a llamar, lo hablamos, porque, si hay algo en esta vida, como he comentado siempre, no quiero buscarme enemigo, lo que intento es, ayudar al cliente, y ayudar al amigo, que está detrás, y que confía en nuestra armería, para hacer la compra. Chicos, con esta segunda liquidación, de cometa, nos despedimos, espero que aprovechéis la oferta, a los que ya la había aprovechado, muchísimas gracias, porque nos habéis vaciado el escaparate, y vendrán, dos pequeñas liquidaciones más, ¿vale?, próximamente, y conforme haremos haciendo los vídeos, chicos, así que, eh, ¿por qué no permitiros, una pequeña máquina de la felicidad?, ¿vale?, creo que es el momento, venga, un fuerte abrazo para todos los carabineros, hasta pronto, gracias. y al talked, todos los carabineros, nos vemos en el próximo vídeo, ¡qué leí, chico, y, y, Gracias.